Hola a todos y a todas, bienvenidos a las recetas de Dani, comida de toda la vida. Voy a hacer espaguetis a la parmesana. No digamos la receta original, pero un poco a mi manera. Bueno, pues entonces, tengo aquí ingredientes para cuatro personas. 300 gramos de espaguetis, podéis usar tallarines o macarrones, lo que queráis. Yo, espaguetis. Venga, luego tengo. 300 gramos de champiñones aproximadamente, un poco largo. Yo los, así, grandecitos. Me gustan grandes. Luego los corto en todos los grandes también. 300 gramos de queso parmesano, por supuesto. Luego los rallaremos. Luego panceta. Otros 300 gramos. Una que tenga bastante carne. La tengo cortada finita. Una que tenga bastante carne y cortada finita para que se cocine bien. Le he quitado la corteza. Antes de cortarla, le quito la corteza, porque tarda más en la tesa y queda dura. Bien, luego voy a echarle unas especias. Un poco de orégano y un poco de eneldo. Si no tenéis eneldo, no lo echéis. Pero bueno, yo le he echado estos dos. Pero bueno, se encuentran bien en cualquier superficie. Pimienta molida o molinillo de 5 mientas, como tengo yo aquí habitualmente. Y luego medio litro de nata para cocinar, que tengo aquí en esta tacita. Venga, lo primero voy a cortar los champiñones. Los voy a cortar a mi gusto, a trozos más bien grandes. Y los voy a saltear primero la panceta. Y luego ya a continuación los champiñones. Bueno, como veis, ya tengo aquí los champiñones cortados. Más o menos yo los voy a cortar así. Como son grandes, si son pequeños los cortáis en 4, pero grandes. Yo los estoy cortando en 6, así. Y luego en la mitad, en 3 trozos. Pero bueno, si los queréis filetear, a vuestro gusto. Venga, pues los champiñones. Ahora, nos venimos aquí a mi paella eléctrica. Que los que me seguís sabéis que la uso siempre. Venga, pues entonces ponemos a calentar. Fuego medio. Y echamos a sofreír la panceta sola, sin aceite ni nada. Y la vamos a sacar su jugu. De momento, nada de sal. Porque la panceta, esta panceta es curada y ya lleva su sal correspondiente de momento. Venga. Bueno, pues esto lo tenemos. Ya lo tenemos, ¿ves? Bien dorado. Prácticamente cocinado. Mirad el aspecto. Doradito. Ya le hemos sacado su jugu. Venga, pues ahora lo sacamos. Luego ya lo devolveremos otra vez aquí a la cazuela. Perdón, momento. Lo sacamos. Ya ha sacado aquí su juguito. Como no tenía mucha grasa, no ha soltado mucho. Entonces ahora, aquí mismo, vamos a echar, a saltear los champiñones. Si vemos que está un poquito escaso, le podéis echar un poquito de aceite. Para que podamos saltear bien los champiñones. Venga. Pues entonces voy a echarle un chorrín de aceite. No mucho. Vale, un chorrín solo. Y aquí vamos a saltear los champiñones en este jugo. Venga, adentro. Ya os digo que los podéis cortar como a vosotros os guste. Venga, pues aquí vamos a echar ya pimienta. Pimienta. Podéis echarle también, si queréis un poco de picante, una cayena. Yo como mi hijo el mayor se lo va a comer, no os quiero que pique mucho, no le voy a echar. Espero que le guste el picante y le puede echar una cayena. Venga, pues vamos a sofreír esto aquí. Venga, fuego medio. Sofreimos. Bueno, esto lo tenemos. Está aquí 10 minutos sufriendo. ¿Veis? Con muy poquita aceite. Esto está. ¿Veis? Que esté así doradito. ¿Veis? Bueno, pues esto lo tenemos listo. Bueno, recordad que aquí no hemos echado sal, nada más que lo que ha soltado la panceta. Vale. Venga. Pues ahora vamos a echar aquí la nata. Vamos a bajar un poquito el fuego para que no salgan borbotones ahora de entrada. Medio horito de nata para cocinar. Venga, rebañamos bien. Venga. Y lo vamos a dejar esto aquí a fuego lento, ¿eh? Porque los champiñones están prácticamente hechos ya. Esto lo vamos a dejar aquí a fuego lento, tranquilito. Venga, mientras tanto. Tengo aquí ya una olla. Con agua. Que está empezando a romper a hervir. Para coger los espaguetis. Bueno, esto ya lo tenemos aquí hirviendo a tope. Venga. Los espaguetis. Venga. Vamos a echarle un buen show, un buen puñado de sal, ¿eh? Generoso. Porque es lo que va a llevar prácticamente, ¿eh? Hay que recordaros que aquí habla nata de momento y eso no lo hemos echado. Entonces, aquí generoso. Venga. Al principio, ahora, hay que remover la parte de abajo para que no se nos pegue, ¿de acuerdo? Luego, ya cuando rompa a hervir y esté esto... Ya todo en el agua, ya no le falta. Pero aquí al principio, ahora, os recomiendo que le deis una vueltita para que no se os pegue la pasta. Venga, pues esto ya lo dejamos aquí, al dente, entre 7-9 minutos aproximadamente, ¿eh? Depende de cómo os guste. Pero vamos, no más de 9 minutos. Venga, mientras tanto. Aquí. Pero lo tengo aquí ya a fuego muy lento. Ya lo tenemos listo. Pues nada, devolvemos la panceta aquí. Y esto ya va cogiendo una dimensión... Vamos. Ha quedado un poquito crujiente la panceta y le va a dar un toque muy bueno. Venga. Y ya va cogiendo aquí también todo el sabor. Venga, pues lo conservamos aquí un poquito caliente. Mientras la pasta se nos cocina. Bueno, aquí para la cocción no os lo he dicho antes, pero podéis echarle un poquito de aceite de oligón, un chorrín, ¿eh? Venga. Esto ya casi lo tenemos. Lleva aquí 4-5 minutos. Vamos, yo creo que en 3 minutos más... Por ahí le va a andar. Venga, esperadme. Bueno, esto está. Ya le he quitado el fuego. 9 minutos lo he tenido, ¿eh? Está al dente. Ahora. Lo echamos aquí. Esto simplemente lo he mantenido caliente, ¿eh? Ya no lo he cocinado más. Venga, no nos importa que caiga agua de la cocción, ¿eh? Porque luego le añadiremos también una poca de esta agua. Venga. Aquí con toda la salsa. Así que pesco un poquito más por aquí. Prácticamente está. Venga. Pues ahora. Este pochito para adentro. Ahora. Lo extendemos. Y vamos a echarle antes de remover nada, ¿eh? Porque si no, las deshacemos. Cogemos un cazo. Y le vamos ya a ir echando un poquito de caldo de la cocción. Venga. Cogemos un cazo y le añadimos ya un poquito de agua de la cocción. Le damos esto a un poquito de fuego. Venga. Al mínimo. Y lo vamos removiendo poco a poco. Para que se vaya mezclando todo. Venga. Ahí está. Esto ya le va dando una vida que no veas. Venga. Ahora. Solo nos queda. El queso. Venga. Queso parmesano. Lo he echado aproximadamente unos 150 gramos. No lo he echado todo, ¿eh? Venga. Seguimos añadiendole agua. Recordad. Solo sal al agua. Nada más. Porque si no os queda salado. Porque el queso ya lleva también su sal. Con lo cual, solo al agua. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Ya tenemos nuestros espaguetis a la parmesana con champiñones y panceta. Ahí. No se... Venga. Pues esto está. Pues nada. Como siempre. Vamos a dejarlo reposar unos minutos antes de comer. Bueno, pues esto lo tenemos Lo he dejado aquí reposando unos minutos Listo, vamos a servir Un plato Venga, un poquito más Ahí Uf, cómo está esto de bueno, eh Mirad cómo está esto, eh Mirad Qué jugoso y qué buena pinta Venga, vamos a rescatar Por aquí Unos trocitos De champiñón De panceta Venga, pues ya Lo tenemos Uy, qué buena pinta tiene esto Y huele muy bien, eh Yo así, de esta manera Es la primera vez que lo hago Venga Y otro trocito de panceta Que tengo por aquí Que lo voy a rescatar Venga Pues aquí tenemos Mirad qué jugoso Y qué pinta Tienen Estos espaguetis, eh Es que el caldo de la cocción De la pasta Le da mucha jugosidad también, eh Venga, pues aquí tenéis Espagueti A la parmesana Con champiñones Y panceta Que aproveche A disfrutar Último El que quiera Le puede añadir Las especias que teníamos aquí Yo le voy a añadir Un poquito De orégano Por encima Un poquito de orégano El que quiera solo, eh Y un poquito de enel Muy poquito Porque esto aromatiza mucho Venga, un poquito de enel Ahí está Venga, pues lo tenemos Ahora sí Que aproveche A disfrutar ¿Verdad?